¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Wishy Mansion, les saluda su amigo Wish Velasco Y estoy muy contento de traerles el capítulo número 44 de Audio Anécdotas, en donde nuestra amiga Silvia Hunap, aquí le damos las gracias por este capítulo Nos compartirá una historia bastante peculiar, espero que les guste este capítulo, ya tenía mucho tiempo que no mandaban una audio anécdota Así que le agradecemos mucho a nuestra amiga Silvia, y les recuerdo que las audio anécdotas también las podrán encontrar ustedes en la página que administra en Facebook Llamada Wish Velasco Wishy Mansion, ahí podrán encontrar ustedes también las audio anécdotas Y encontrar más contenido relacionado a este fabuloso tema También les recuerdo que no olviden suscribirse, darle like y dejar su poderoso comentario en la parte de aquí abajo Sin más por el momento, les ha saludado su amigo Wish Velasco y los dejo con el capítulo número 44 de Audio Anécdotas Hola amigo, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Mi nombre es Silvia y bueno, hoy quiero compartir con ustedes una situación que me pasó aproximadamente creo en el 2013 Sí, creo que en el 2013 Esta es una experiencia que tuve con duendecitos Yo estaba haciendo un servicio social en Centla, Tabasco, en una comunidad obviamente Ese día la familia que me daba hospedaje se había ido a un velorio Yo por cuestiones personales decidí no ir y me quedé en el terreno Me quedé afuera de la casa porque no pedí la llave Y se me hizo fácil recostarme en una de las bancas que estaba debajo de un cacao tal que le dicen Son matas de cacao Y me acosté boca abajo Cuando al poco rato de eso siento unas pequeñas manos que subieron de mis pies hacia la rodilla digamos Entonces sentí esas como caricias que la verdad pues sí me asustaron o me sacaron de onda en ese momento Porque volteé y no había nadie Y bueno, vi que no había nadie Dije a lo mejor me lo imaginé y me estaba quedando dormida Me vuelvo a recostar y me vuelve a pasar lo mismo Entonces pues ya me quedé con eso Lo que hice fue que me senté y ya Ahí me quedé esperando a la familia En cuanto llegan le comento a la señora Fíjate que me pasó esto y esto y esto Me dice en serio, este, ese fue un duende Dice, a ver si no se enamoró de ti Porque dicen que son malos cuando se enamoran de las personas Y yo me empecé a reír porque la verdad se me hizo un poco loco no escucharlo Acaso es que bueno y llega la noche Yo, a mí me dieron un cuarto y yo dormía en la parte de abajo Y pues todos ellos dormían en la planta alta El caso es que como a eso de las doce Once, doce más o menos Pues en una comunidad ya todo está solitario, ¿no? Y oscuro Había como luna llena me parece El caso es que de repente empecé a escuchar como unos murmullitos Pero así muy finitos y muy a lo lejos Como murmullitos, como risitas, como algo así Pero pues yo estaba adormida Más sin embargo recuerdo que yo los escuchaba Cuando en eso otra vez vuelvo a sentir esas manitas pequeñitas Que iban otra vez subiendo de mis pies hacia arriba, hacia la rodilla Y nuevamente pues dije, ahora, ¿qué pasó? Sí me saqué de onda La verdad sí me dio muchísimo miedo Porque dije, ahora, ¿qué pasa? Y después de esto empecé a ya así escuchar Ya estando despierta esos murmullitos Y se escuchaban ruidos Algo así, ¿no? Entonces yo dije, chafles, creo que hay ratas aquí adentro O sea, fue lo primero que se me ocurrió pensar, ¿no? Porque se escuchaba así como si fueran ratas que iban y venían, ¿no? Pero había como un pequeño clóset o ropero, ya no recuerdo bien Y parecía que era dentro de ahí que estaba El caso es que este... Quería yo rezar Quería yo leer el Salmo 91 Y la verdad que se me borró el cassette No me acordaba, no me salía Le quise mandar un mensaje a la señora Y mi celular no tenía señal Entonces yo dije, ¿ahora qué hago? O sea, la verdad El miedo El miedo se estaba apoderando de mí El caso es que recuerdo que Volteo a ver hacia la ventana Y vi como entre cinco y seis Bultitos chiquitos Como mini personitas Pero en chiquititas Y yo dije, ay, ya me está agarrando el sueño Y no Los vi como se fueron, este... Como alejando Pero por la ventana Bueno Pues quedó ahí Yo dije, ay, Diosito Pues ya yo quiero dormir Quiero estar tranquila Shalala, shalala Al siguiente día Pues ya me despierto Y le vuelvo a comentar a la señora Y me dice, no, sí, dice Son los duendes Dice, es que ¿sabes qué dice? Entonces, tú te metiste en su espacio de ellos Para estar en el espacio de ellos Siempre hay que pedirle permiso Y le digo, ¿cómo que en su espacio? Pues si es el patio Y me dice, no Pero es que, pues ellos viven en todo Ahora sí que en la naturaleza Y tú te fuiste a acostar Prácticamente en el espacio de ellos Donde está el cacao tal Y yo dije, híjole, y ahora No te preocupes Dice, no tengas miedo En la noche, pues vamos a hacer algo Para que se vayan Para que no te sigan molestando Y bueno Y llegó la noche Y yo sinceramente sí sentía mucho miedo Porque dije Si anoche se manifestaron de esa manera Hoy, ¿cómo va a ser? El caso es que como eso De las ocho de la noche Me dice la señora Vente, vamos a hacer una fogata Y en el patio Más o menos como Cerca de donde estaba la banca Donde me acosté originalmente Este Ahí se hizo el La pequeña fogata Se quemó Ajo, cebolla Canela Y no recuerdo qué más La verdad no recuerdo qué más El caso es que me dice Ella pídeles perdón Y pídeles que se alejen de tu vida Que no te Que no te vuelvan a molestar Porque tu intención No era hacerles daño Ni que Y que tú no sabías que Pues ese espacio era de ellos Y pues sí Así lo hice Les dije pues que me Que me disculparan Que no sabía yo que el espacio Donde yo estaba Era de ellos Y que pues Que me perdonaran por Por mi actor El caso es que Luego de eso De verdad Vimos como El fuego Empezó a echar como Chispita Así es Como Como que Si se Perdón Como si se Estuviese chamuscando algo Y de repente Vimos como De rama en rama Se fue saltando O se fueron saltando Porque Las ramas Se alcanzaban a mover Muy fuerte Entonces Uno no creo que lo moviera Entonces Probablemente Si eran Entre cuatro y seis Dijo yo Que fue lo que Lo que alcancé a ver La noche anterior Y pues ya Se alejaron Y Y esa noche Ya dormí tranquila Sin que pasara Algo más Hoy en día Pues la verdad Si este Si me gustaría Tener esa experiencia Porque En si pues No me hicieron daño A lo mejor Estaban jugando conmigo No lo sé Pero pues allá en el sur Son mal vistos O sea Se dice que son seres Muy malos Que te hacen mucha maldad Y no sé cuándo En el dos mil dieciocho Me vengo de vacaciones Al estado de Hidalgo Y este Me invitan a conocer Huasca Huasca de Ocampo Fuimos a los prismas Y de regreso El taxista que nos está allá Nos comentó Del museo de los vendes La verdad A mí se me hizo Súper interesante Y pues A las personas Con las que iba Les dije que sí Íbamos Y me dijeron que sí Y la verdad Quedé impresionada Y enamorada del lugar A partir de ahí Empezamos a A coleccionar O a tener Nuestros Elfos Y pues Este Como les decía Hace un momento Ahora Quisiera yo Que se me diera Una oportunidad De volver Este A Como a verlos Como esa ocasión Pero pues Este No sé si como castigo Por haberlos alejado Pues ya no se me permite Aunque También les comento Que Esto ya sería Como otra anécdota Ya estando viviendo En En Pachuca Hidalgo Ah no miento Este En En el Estado de México Yo trabajaba En un banco Que trabaja Los 365 días del año De 9 a 9 Y En mi día de descanso Pues este Nos fuimos a Pachuca Porque mi esposo Allá tiene un espacio Entonces nos fuimos Y ya de regreso Se nos perdió La tarjeta de circulación La estábamos buscando Y buscando Y ya habíamos buscado En el lugar Donde la encontramos Entonces este Pues todos Estábamos como locos Mis 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 cuñados Mis sobrinos Mi esposo Busque y busque la tarjeta Porque pues No podíamos viajar Sin Sin la tarjeta ¿No? El caso es que En eso salgo Y les digo a mis elfos No me hagan travesuras Hagan que Aparezca Esa tarjeta Porque ustedes saben Que yo tengo que Regresar a trabajar Y este Pero no se los dije Así tan tranquilas Si los regañé Reconozco que O sea Les hablé fuerte Más que regañarlos Fue como hablarles Muy fuerte Y decirles De mi desesperación Porque pues yo tenía Que regresar a trabajar Entonces este De verdad Como por arte de magia La tarjeta apareció En un lugar Donde ya había buscado Mi esposo Y ya había buscado Yo Y ya había buscado A mi sobrina Entonces eso Se nos hizo bien Bien raro Bien chistoso Pero pues fue algo Que también Este Nos pasó ya Con nuestros elfitos Y así Este Hace poco tiempo Pues los Este Los llevamos A la ciudad de Ah perdón En el estado de México Que es donde Teníamos nuestra Nuestro domicilio Y pues ahí No los llevamos Porque prácticamente Pachuca no estaban solos Pero Pues este Pues tampoco se nos hacía gusto Que estuvieran ellos allá Y nosotros en otro lado Entonces los Los mandamos a buscar Y ya Estaban con nosotros Mucha gente Les tiene miedo ¿No? Y incluso Me comentaba una vecina Que dice que ella No estando yo Ahí en la casa Dice que de repente Cuando pasaba Sentía el olor Muy fuerte A incienso Le digo ¿A poco? Si, si Pues ya tiene días Que no Que no están Le digo Pues quien sabe Pero no te preocupes Le digo que Daño alguno No te van a hacer Así que no temas Y pues esas Han sido Algunas de las experiencias Que he tenido Con duendes Y con mis Elfitos Obviamente Si en algún momento Me lo llegan a permitir Pues les estaré Compartiendo historias Paranormales Que me han pasado En el transcurso De mi vida Que la verdad No han sido tan padres Pero que pues Ahí Que me han pasado Y que Creo que es algo Que no puedo cambiar Aunque yo quiera Y pues bueno Espero que les haya gustado Perdón No soy buena Narrando La verdad Creo que Hasta me pongo nerviosa Pero bueno Espero que Que disfruten De esta experiencia Gracias Y bien Hasta aquí El capítulo Número 44 De Audio Anécdotas Muchas gracias A nuestra amiga Silvia Huna Que la verdad Se rifó Y la verdad Tuvo la iniciativa De buscarme Para poderme Enviar sus relatos De verdad Muchas gracias amiga Cuando quieras Mándame Más relatos Nosotros estaremos Bastante ansiosos De escuchar Todo lo que tienes Por compartir Y también Quiero invitarles A unirse Al grupo Que administra En Facebook Llamado Mi Cuento De Elfos De Elfos Y Trolls Ese genial Grupo Donde ustedes Podrán encontrar Muchas cosas Acerca de seres Mágicos Seres Sobrenaturales Y muchas cosas Asombrosas En la descripción De este video Les dejaré El enlace Para que ustedes Puedan andar Rápidamente Con el grupo Y poder unirse A esa genial Comunidad Y recuerden Que si ustedes Quieren participar En las audio Anécdotas Y tener Los capítulos Que ustedes quieran Solamente Deberán Contactarme A mi perfil Personal En Facebook Para poderse Poner en contacto Con su servidor Waze Velasco Y poder Explicarles Cómo Ustedes Podrán Mandarme Sus audio Anécdotas Y así Poder ser Parte De esta genial Sección Muchas gracias Nuevamente Y nos vemos Hasta la próxima De esta shit De esta De esta Descobrán Gracias.